Contienda, ahí está, 19 años, 3 años menor, Daniel Seljuber, el hombre de México, una pulgada más de altura, y en cuanto al alcance también, una pulgadita más para Daniel Seljuber, se viene una gran batalla, la batalla estelar del día de hoy, estamos en Lima, Perú, señores. La tierra del ceviche, y como hemos comido, es sabroso. Hemos pagado nosotros porque Israel no le brinda a nadie. Ese no corta una flor de su jardín, nunca. Señoras y señores, se va a venir el primer capítulo a toda la gente de Univisión que ya nos sintoniza. Bienvenidos, señores, señores, se da la campana, todos quedan en la voz de Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores, campana, campanita, de negro y verde anda Seljuber, Cortés anda de blanco, primeras de cambio, dos hombres bien altos, una pulgada más para Seljuber que buscaba ya con esa rodilla voladora. Acompaña en Israel Romo, también Alberto del Río, un servidor Andrés Bermúdez, a través de la pantalla de Univisión, señores. Univisión, compadre, desde Lima, Perú, cierren las puertas, señores, iré a la canción, Israel. Aquella de Aguascalientes, porque los gallos van a pelear. Sí, señor, ahí está Seljuber, el chilango. ¿Cómo que el chilango? ¿Cómo que el chilango? Eso es muy feo, nuestro payano, el mexicano. Las piernas largas que tiene Seljuber, sí, señor. Este, oye, estos dos peleadores, como lo dice Israel, muy parejos, ¿eh? O sea, en edad, en distancia, vemos un récord perfecto de parte de Daniel Seljuber, con bastante experiencia, a pesar de su corte de edad. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Estaba presionando Cortés, buscando con las patadas, ahora Daniel Seljuber, con ese front kick. Centro de la caula, la caula de Combate Américas, mucha más acción, ya lo saben. Mucha más acción, me encanta, me encanta ese eslogan, Andresito. ¿Tú te lo inventaste? No, para nada, está registrado, lo registró nuestro jefe, Campbell McLaren. Nuestro jefe, mi cuate, mi amigo, Campbell McLaren. Israel, vemos aquí a estos dos muchachos, oye, qué alegría, esto es lo que es Combate Américas, le da la oportunidad a dos muchachos tan jóvenes, de nacionalidades diferentes, a protagonizar, a hacer el evento estelar de la cartelera de Perú. Hasta ahora el mexicano atacando con mayor fuerza, con las piernas. Cortés aguantando, planeando la estrategia en este primer capítulo, de cual todavía queda bastante tiempo, en mucho estudio. De repente chispazos de cualquiera de los dos, pero hasta ahora estudio y hasta respeto, Bermúdez. Y la gente aquí, atenta en el Manuel Bonilla, en el gimnasio, aquí en Lima, Perú. Estudio, mi Isra, pero creo que los dos están tratando de establecer, de ver la distancia, el reach, para poder empezar a soltar las manos poco a poco. A ver, a ver, porque caía hacia el Hoover, le decía que se levantara Cortés ahora. Resbalón, me parece. Sí, sí, yo también, Israel, creo que fue un resbalón, no pasó nada por ahí. Barrio Azul, la mano derecha ahora de Cortés, y es así la caída. No digan que no, señor. No, no, exacto, era lo que iba. El problema es que estoy viendo que Daniel se está precipitando. Siempre es un peleador muy calmado, pero está entrando y chocando contra Paredes. Me parece que lo estudió bastante Cortés, porque entró la patada, pero también lo recibió con la mano derecha. A ver, tiene 19 años el Hoover, será el evento preocupado, la mano derecha de nuevo de Cortés, ahora está manejando los tiempos. Oye, sí. Sobre todo está leyéndole el plan de pelea hacia el Hoover. École, cuá, école, cuá, compadre, exactamente, le está telegrafiando todo lo que viene de parte de Daniel es el Hoover. Acordamos, pasa el Hoover en la última batalla en combate en Monterrey, frente a Salvador Isar. Sí, impresionante esa pelea, o sea, eso es lo que le está faltando a Daniel. Es un peleador muy versátil que te saca golpes de todos lados, pero no sé si el peso de estar en otro país o el peso de estar haciendo la pelea. Ay, la mano izquierda ahora de parte de Sel Hoover, ese ganchito al rostro de Cortés. Patada lateral de parte de Sel Hoover que ahora comienza a manejar la distancia. Y a ganar confianza, ¿no, compadre? Sí, señor. Pasando golpes ahora, Daniel Sel Hoover. A ver Gianfranco Cortés, que es lo que tiene, el hombre de Lima, Perú, lo apoya el público. Presenta el día de hoy, Emmanuel Bonilla. Todo un pueblo, toda una nación sobre los hombros de Cortés. Viene la patada y qué derribo ahora de parte de Gianfranco Cortés, señores. Lo empujó como a una plumita. Sí, un poquito descontrolado. Pero mira, no dura mucho ahí el control. Y volvió a pasar lo mismo, Alberto Andrés. Viene la patada de Sel Hoover, telegrafiada. Lo toma y mal derriba, aunque no termina por dominar el peruano. Cuidado. Sí, un poquito descontrolado. Hasta un poquito, no sé, lo siento, no tan fuerte como en otras ocasiones a Daniel. No sé si el cambio de clima, de ciudad, de no, no, no sé. No es el mismo que nos acostumbran. Oh, la mano izquierda de nueva cuenta va en cuatro. Cuatro manos izquierdas. El Hoover que ha entrado en el rostro de Cortés. La distancia también tiene que ser un arma para el mexicano, sin duda. Sí, creo, Israel, que va a ser benéfico para el mexicano el que se acabe este primer round. Necesita ir a reagruparse con su entrenador, con Raúl Romero, porque creo que este round se lo está llevando el de casa, el peruano. Se va a terminar el primero. Buscaba combinar ahora Cortés. Se viene la campana, campanita. Señores, vamos a ver al ataque. Ibas el Hoover. Ay, 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 ay. Como dice Alberto, manejó mucho mejor el asalto, Cortés. Mandar la campana en cualquier momento, señores, señores. ¡Suele la campana! Vamos al corte. Ya venimos. Segundo capítulo, segundo rayo, segundo episodio, Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores. Campana, campanita. Las acciones de nuevo pegando ya Gianfranco. Cortés, desde el inicio. Los dos, los dos, compadres, salieron a tirar golpes los dos. Creo que más presión para el mexicano, porque el de casa se llevó. ¡Oh! ¡Qué clase de patada duro de ese Hoover! Y puede ser todo. Vamos a ver, señores. Si logra finiquitar esto. Ahí lo quiere ser Hoover. ¡Ay, ay! Muy inteligente. Gianfranco Cortés pegándose al cuerpo a su rival. ¡Oye, qué recuperación! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oye! Esto habla de la gran preparación física que tuvo Gianfranco Cortés en camino hacia esta pelea. Y lo sorprende la patada arriba. Yo pensé que estaba noqueado. Sin embargo, se alcanza a recuperar de la esquina de Cortés. Le empiezan a decir que se levante. ¡Perú, Perú, Perú! Se escucha Israel Romo. Yo pensé exactamente lo mismo, Israel. Esa patada lo cimbró, pero se recuperó. Pero inmediatamente, Andresito. Inmediatamente. ¿Qué clase de recuperación de parte de Cortés? Sí, vemos a no sé qué le decía el referee a Cortés. Necesita empezar a hacer algo más el Hoover, porque se le está yendo esta pelea entre los dedos. Está de por medio el invicto. No sé si el primer capítulo se lo apuntas a él. Yo lo vi muy parejo, pero creo que ese Hoover fue mejor. Yo se lo doy a Cortés, eh. No. Acuérdate que esto es un deporte de apreciación y la mejor opinión la tiene el público que nos sigue. No, no, no. La mejor... Sí, nuestro público que nos sigue, que se los agradecemos y le mandamos un saludo a todos. Pero al final del día son los jueces los que deciden el destino de estos grandes guerreros. Un segundo capítulo que ha arrancado y ha tronado la dinamita. Hasta ahora parece que tener la monta completa Cortés. La gente aquí en el Manuel Bonilla comienza el grito de Perú. Perú, Perú. Sí, mira, está haciendo algo muy inteligente Gianfranco Cortés, porque no arriesga. O sea, mantiene el cuerpo pegado, la cara pegada para evitar una sumisión y sigue manteniéndose activo. Tirando esos golpes que aunque no lastiman, pero suman. Alcanzaba a ver un poco de sangre, me parece. Es el peruano que no lo suelta, lo tiene bien tomado de la cintura. Sí, mira, tiene la cara bien pegadita hacia el pecho para que no puedan entrar ni barras de brazos, ni triángulos. Pero se sigue manteniendo activo. Y mientras Daniel Seljúber no trate de llegar a poner su espalda contra la reja para utilizarla en su favor y empezarse a levantar, sigue el peruano. Ay, ay, vamos a ver que Seljúber se le montó ahora a Cortés. A ver si puede capitalizar, a ver si puede estirar esos puños. Ahora sí. Poder el hombre de México, da la espalda ahora. ¡Bien! 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 En transición de Gianfranco Cortés ahora, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, están todavía dos minutos. Yo creo, Andrés, que más bien no supos Seljúber qué hacer, o sea... Claro, oye... Ay, difícil, difícil. Pero... Intentaba el mexicano tomarse de la reja y ya estaba el referee atento a la situación. Mira, y pocas veces ha estado... Esa. ... en posiciones adversas de esta manera, pero de nuevo bien Seljúber, la manera como se levanta ahora. A mano derecha de Seljúber, a mano derecha de Seljúber, ahora apretando ese botón de la candelita, señores. ¡Ay, ay, ay! ¿Y sabes qué? O sea, como lo dices, Andrés, pocas veces lo ves en esa posición. ¡Wow! ¡Wow! ¡De enojevo! Pero es que no tiene control en la lucha de pisos, Seljúber, o sea, es lo que le está faltando. Porque necesita relajarse, necesita tomar tiempo a la hora que toma ese control en la monta. Y a golpes tan contundentes de parte de Seljúber. Pero vaya que ha salido Gianfranco. Cortés, un hueso difícil de robar. Dificilísimo, Israel. Es que el golpe fue contundente, vaya, el power punch ahí. Sin embargo, no pareciera hacerle nada al peleador inca. No, 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 es que es la quijada grande de los peleadores, de los guerreros latinoamericanos, con mucho aguante, pero... Los codazos van directamente a la cabeza. Sí, pero vuelvo a lo mismo, Israel. Es lo mismo de hace un rato. No arriesga Cortés inteligentemente, claro, lo que debe de hacer. Pegadito, pegadito para que no pueda haber riesgo de alguna sumisión. Y se sigue manteniendo activo. En lo que reacciona de parte de su esquina, mientras el público que vive al filo de la butaca. Esta batalla comienza de nueva cuenta con el grito de Perú, Perú, Perú. Apoyando a Gianfranco Cortés, el hombre de la casa, el hombre que tiene que sacar el corazón ya en el dominio. Ay, buscando 20 segundos para que finalice el segundo, señores. Ahora Gianfranco Cortés lo intenta, se levanta ahora Daniel Sanjuve. Se paró, se paró, se paró. El Hoover se viene al final del segundo. 10 segundos, señores y señores. ¡Vaya pelea! Entre el Azteca y el Inca se va a acabar el segundo capítulo. Tiene el dominio el mexicano con esta imagen. Vamos a ir al corte comercial. Va a sonar la campana. ¡Vamos! ¡Y venimos! Tercer capítulo se ve que va a estar. ¡Qué alarido! Se cierran las puertas de la jaula de Combate América. Se viene el último capítulo, el último rollo, el último episodio. Este es Anís, el Hoover, el Golden Boy. Algo checa el referee. Y que todo está en orden. El otro lado. Gianfranco Cortés suena la campana. Aquí se acaba todo. Aquí se acaba todo, Lermúdez. Lermúdez. Señor, tercero y definitivo, señores, de esta contienda, de esta batalla. Ajá. Mientras el Hoover y Cortés. A ver, ¿quién se lleva el asalto? El que se lleva este asalto se lleva la pelea. Definitivamente. Pero mira, yo los tengo uno y uno, Isra. Pero creo que tiene que hacer más el mexicano. Porque no quiero decir que van a favorecerlo por estar en casa. Pero muchas veces llega a pasar así. Tiene que arriesgar más el Hoover. A ver, ¿cómo es ese tema? No le dejes nada a los jueces. Acábalo. Colectua. Colectua. Acábalo izquierdo. Ay, ay, ay. Está lastimado. Empieza a ir hacia atrás, Cortés. Está sangrando. ¿Qué? El protector. ¿O hay un pedazo ahí? ¿Es el protector? Sí, señor. Oye, 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 el, 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 venga, está lastimado, Cortés, ¿eh? Ya me lo dejaron como el caballo bruto. Uy, lastimado, ya. Oye, está muy lastimado. Está lastimado, Cortés. En mano izquierda, ahora sacó Cortés, señores. ¡Wow! ¡Vaya de toma y daca, Dios mío! Óyeme, qué peleón. Gracias, muchachos. Ahí voló algo más Cortés directamente al derribe. Pero Selküber lo tiene. Qué bainete ahí el peruano. Hay ganchos, hay ganchos adentro. Esto se va a acabar. Se va a acabar, señores. Vamos a ver, vamos a ver. Pendiente el refri. Se va a acabar, señores. Se ha acabado. Por la vía del knockout, knockout, knockout. La victoria de Daniel Selküber. Este prospectazo mexicano de 19 años que continúa invicto. Y es un espectáculo, mi querido Romo. Damas y caballeros, una acumulación de golpes obliga al referee Blake Grice a parar la contienda con un tiempo oficial de un minuto, 32 segundos, el tercero y último asalto. Ladies and gentlemen, on accumulation of blows, forces referee Blake Grice to call a halt to this contest with an official time of one minute, 32 seconds of round number three. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico. The golden boy, Daniel Selküber.